Hernández Morales, competidora en la categoría bikini y ganadora del tercer lugar en el pasado musulmano en la categoría bikini clasificadas. Los que quiero invitar este 11 y 12 de agosto a Musulmania Prestige no se pueden perder este gran evento, les espero que no se van a arrepentir. Un beso y nos estamos viendo por allá. Gracias.